Buenísimo, es buenísimo. A ver, vea, vea, esta es enferma. Yo aquí, yo aquí he hecho el hombre que le iba a besar, obviamente. A ver, ¿qué coño habéis hecho vosotros? Eran sentones, pero al final ha sido otra cosa, yo creo. Verás, verás. Menos al que lo he corregido, ¿eh? Menos al que lo he corregido. Verás. ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Qué miedo! Se ha abierto la boca. ¿Se lo va a comer? Se lo va a comer. ¡Uh, le escupe! ¿Qué? ¡Le escupe mal! ¡Le escupe mal! ¡Lo mata! ¡Ah, mata! ¡Qué asco! ¡No me coge todo! ¿Y qué es eso? ¿Qué cojones le sale de atrás? ¡Un pofis se ha tirado un pedo, tío! ¿Qué cojones le sale de atrás? ¿Un pedo? ¿En serio? ¿Es un pedo? Dios santo de vida, la boca, tío. ¡No me coge todo! 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 ¡No me coge todo!